En el nombre de Jesucristo. Amén. Me pregunto si pudiéramos pedir a esas personas que están paradas en este lado si hay la manera que pudieran dejar un pequeño espacio libre allí para que pudiéramos regresar a la gente por allí si pueden y salieran por allí y así ellos pueden venir por aquí directamente a la línea y tomar otra línea saliendo por ese lado. Algo tiene que suceder, hermano Nevis. Amén. 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 me decirle a la audiencia que aguarda, esta es la palabra de Dios porque he vivido y porque moriré por la gracia y ayuda de Dios, Dios siendo mi solemne juez, les digo que les he dicho la verdad, yo he visto y todas estas cosas están llegando a esto, aún desde el pececito que fue levantado allá, ¿ha escuchado usted alguna vez esa historia? Allá atrás está sentado el hombre, dos de ellos que estaban allá cuando eso sucedió, les fue dicho un día antes que sucediera, ahora, ¿cómo puedo decirles a ustedes esas cosas que ya están presentes? Ve, quiero predicar una de estas noches sobre compensación, un hombre puede decirle algo y continuar edificando en eso, pero si no hay escritura para compensarlo, eso finalmente se caerá, y este discernimiento y estas visiones y cosas de las que yo les he contado y eso no ha sido la verdad, pero la primera cosa es que hay una Biblia para respaldarla y que estaba allí el Espíritu Santo para probar que yo les he dicho la verdad, ahora, yo he estado como 14 años en el campo delante de cada crítica que pudiera haber tenido, educados, inteligentes y todo lo demás, no una sola vez pudieron, y ¿sabe usted lo que dijeron? Usted lo ha escuchado aquí, ellos dijeron, es gente de la audiencia que va y habla con la gente, primero dijeron que era gente de mi iglesia que subía a la plataforma para que los discerniera, pero ellos no pudieron sostener eso porque es muy grande el número de los discernidos, la siguiente cosa que ellos dijeron fue que tal vez serían los hermanos que subían conmigo y que ellos se ponían detrás de mí y me decían, este hombre tiene dificultad para oír, después dijeron que Billy Paul iba a donde estaban los enfermos y él leía lo que estaba escrito en su tarjeta de oración, lo que la gente decía que tenía y sería algo mal con sus oídos, Billy Paul me decía, sus oídos o su estómago, entonces, ¿cómo podían hacerle a aquellos que no tenían tarjeta de oración? Entonces, ¿cómo él podía predecirle cosas y cumplirse a la perfección? ¿Cómo pudiera haber sido? Entonces, ¿cómo podían hacerle a aquellos que no tenían tarjeta de oración? Entonces, ¿cómo él podía predecirle cosas y cumplirse a la perfección? ¿Cómo pudiera haber sido de esa manera? No pudiera haber sido, todo aquel que tiene su mente cabal sabe esto. Ellos dijeron la misma cosa respecto a Jesús, cuando Felipe fue a buscar a Natanael, Felipe era un amigo de Jesús y ellos dijeron, claro, él le contó a Jesús todo lo de él y ahora Jesús va a buscarlo y entonces los discípulos dijeron, quiero decir, los discípulos de la gran iglesia dijeron, este hombre es Bezebú, él es Bezebú, él es un adivinador. Jesús les dijo, yo les perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo viene para hacer esas mismas cosas y una palabra en contra de él nunca se va perdonado. Yo he sido honesto con ustedes, tan honesto como yo sé serlo. Tal vez yo contradije algunas creencias que usted tenía en una pequeña teología y cosas, pero la razón que yo hice eso es porque Pablo dijo que si un ángel del cielo viene y predica otra cosa que no sea lo que la Biblia dice y lo que él enseñó sea Natema. Así que yo tengo que seguir solamente lo que la Biblia dice y la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo eso. Cualquier cosa que la Biblia diga, eso es exactamente lo que yo creo. Yo lo digo de la misma manera. Yo no tuve ninguna educación, no tuve ningún entrenamiento. Yo únicamente escuché al Espíritu Santo y a la Biblia y hasta estos momentos, hasta esta mañana de Paso, por 31 años, él nunca me ha desamparado. Y les he dicho lo que el Espíritu Santo me dijo acerca de este ministerio por venir por los últimos dos o tres años y lo he estado diciendo a las iglesias de todas partes y el Dios Altísimo siendo mi juez aquí en este lado de Salem. Esas ardillas vinieron a existencia en un lugar en donde no había ardillas. Estaba ya con Charlie parado allá atrás y muchos de ellos aquí en Kentucky. Esas ardillas vinieron a existencia en lugares en donde no la sabía, en donde dijo que iban a estar. Allí está el hermano Tony y los demás, el hermano Ben, sentado allá. Y sucedió exactamente, regresó y el primer ser humano que se me habló de eso fue esa mujer sentada allí. Y ahí está. Aquella mañana cuando estaba enfermo allá con aquella enfermedad en mi garganta, yo vi a Jesús parado delante de mí y él me dijo que el ministerio ya se me ha confirmado. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo no lo sé, pero una cosa sí sé y es que tengo que poner a un lado el otro para poder entrar en este. Es la única manera que sé. Se ha hoy sabido que esto se ha grabado, como Bob dijo en esta mañana, con una ploma de acero en una roca. Yo no sé qué hacer. La única cosa que sé es dar un paso hacia adelante. Él me dijo, y Dios es mi juez, él me dijo, yo les he dicho la verdad y si Dios lo ha confirmado y se los ha dicho y no ha habido una sola ocasión en la que alguien aquí pueda poner sus manos en algo que haya estado errado, entonces eso también está correcto, está correcto también. Tengo aquí al anciano, al hermano Ney, un hombre santo, nuestro pastor aquí y cuando me pare al final de la línea de oración para ungir a la gente, voy a poner mis manos sobre ellos debido a la convicción que Jesús dio después de la resurrección, la cual fue sobre los enfermos, pondrán sus manos y se la harán. Yo no sé lo que él me vaya a decir cuando vayan pasando. Yo voy a aclamar por sentir esa superunción. Yo no sé lo que sucederá. Yo no sé. Sea lo que sea, yo haré lo que él me diga. Ahora pasen y vengan de todo corazón. No importa si él lo reprende, si él le dice algo a usted, sin importar lo que sea, usted váyase dándole gracias a él, de usted, porque la obra está hecha. Es de la manera que lo hace para alcanzarlo a usted. Ahora, hermano, usted con esa pierna enferma, quiero que usted lo crea. Si él, al hablar por el teléfono, pudo quitarle ese problema de su estómago, él podrá seguramente quitarle de usted esa enfermedad de su pierna en esta mañana. Ve, cree usted con todo su corazón. Y la dama, con ese niñito que tiene problema cardíaco, no dude más. Crea, crea. Quiero que toda la iglesia esté en oración. Voy a bajarme a orar. Todos ustedes continúen orando mientras estoy en la línea de oración, pidiendo, únicamente poniendo mis manos y diciendo una bendición. Y recuerde, si cualquiera de ustedes tiene cualquier pecado no confesado, sé para usted que Dios nunca lo sanará a usted teniendo un pecado no confesado. Hágalo bien antes que usted pase para acá, porque eso lo podría hacer a usted peor, ¿ve? Ahora, esto que le digo no es discernimiento. En el discernimiento yo encuentro cosas al descubierto, pero esto no es discernimiento. Yo estoy buscando un nuevo ministerio. ¿Todos ustedes lo entienden bien? Muy bien. Ahora, crea. Oremos con nuestros rostros inclinados. Padre Dios, las huellas de mis dedos todavía están en este púlpito y haber estado hora tras hora o cerca de 30 años o más parado aquí predicando y también alrededor del mundo. Tú has confirmado el evangelio que yo he predicado porque el mensaje viene de ti. Yo nunca fui a ninguna escuela, nunca consulté a nadie excepto a ti, siempre leyendo tu palabra y esperando ver lo que el Espíritu decía. Y ahora, Señor, tú conoces acerca de este ministerio de Marcos 11.23. Y sabiendo que la hora está a la mano, sabiendo que yo he dicho fielmente acerca de esas ardillas y acerca de la hermana Hati y sus hijos. Ahora, Padre, sabiendo que esa adición vino a mí estando en la cama en aquella mañana, di la Biblia, luego la cruz y luego a ti. Y fue revelado en mi mente que lo tenía que aceptar porque ya está confirmado. Ahora, Señor, yo voy hacia adelante en esta mañana en mi iglesia y me paro aquí en esta mañana de resurrección orando para que tú me eleves a un nuevo don más poderoso para el bien del pueblo más poderoso. No por mi salvación, pues tú ya me salvaste, Señor. No por mí, pues yo he recastado todas las cosas grandes para conocerte. Como tú me dijiste el otro día, allá, fuera de ese gran templo, yo soy tu porción. Ahora, Señor, déjame ser tu porción para que pueda encontrar su favor y su Espíritu venga a mí. Y cuando yo ponga mis manos sobre estas preciosas gentes que están sufriendo, haz que tu Espíritu, Señor, haga el resto de la obra. Eso es todo lo que yo sé hacer, Señor. Yo recuerdo mi comisión que nací para orar por el enfermo. Haz a ellos que crean y sea sincero cuando ores. Señor, yo no sé cómo ser más sincero. Ellos están sufriendo, Señor, y yo he sufrido. Por favor, amado Dios, concede que sean sanados cada uno de ellos. Yo voy adelante en este momento, Señor, por fe, como Moisés caminó hacia el mar rojo, yo camino desde este sagrado público a la vida de la nación en el nombre de Jesucristo. El Dios que me dio esas ardillas, el Dios que le dio a la hermana Hati esas palabras, el Dios que me hizo que las hablara, Él vaya conmigo. Yo voy en el nombre de Jesucristo. Yo pongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesucristo y condeno la aflicción de su cuerpo. Amén. En el nombre de Jesucristo, dale a ella su petición. Señor, en el nombre de Jesucristo, dale a la hermana Ruth su sanidad. Amén. Señor, lloraré por el bebé, pero me bajaré del púlpito. ¿En dónde vive usted? Bloomington, Indiana. Escríbeme una carta acerca del niño. Él está todo hinchado de su estómago en estos momentos. ¿Va a creer, señora, que va a sanar? Padre, yo pongo mis manos sobre este niño y condeno a este diablo. Apártate del niño y que los ángeles lo atiendan. Haz lo normal en estos momentos y sea sanado. Escribeme una carta en un par de días. Ven a ese niñito con sus ojos cruzados. Acóstalo allá. Si usted no duda, ya más usted traerá a ese niño de regreso para mostrarlo normal y sano. Yo pongo mis manos sobre esa niña y haz que ella tenga la actitud de la mujer siropenita y que sea sana en el nombre de Jesucristo. Permite que el corazón sane en el nombre de Jesucristo. Yo hablo esas palabras. Tiene que ser sana. No puede ser otra cosa más. Jesús dijo, yo puedo, si tú crees. Ahora, si Él puede hacer que una ardilla aparezca al igual que lo hizo en una ocasión con el carnero, Él puede hacer que ese corazón aparezca normal y sano. Tiene que ser. En el nombre de Jesucristo, haz que el corazón sane. Amén. Ahora, no es eso sencillo. Es sencillo. Dios es tan sencillo. Con todo su poder. Ahora, sea usted lo suficiente sencillo que ni siquiera piense en ello. Ya más, todo estará bien. Señor, permite que la hermana sane en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, yo he dicho esas palabras lo más honesto que puedo ser. Lo puedo confesar delante del pueblo. Yo te los he dicho. Si tú dices, a esta montaña, muévete. Y no dudas que te dará todo lo que tú has dicho en el nombre de Jesucristo. Haz que esa aflicción sea quitada y todos los problemas que tú tienes. No lo dudes. Vaya junto a Él en estos momentos. Señor, yo pongo mis manos sobre este pequeño, con este terrible dolor de cabeza. En el nombre de Jesucristo, esté sanado. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, permite que esa montaña se mueva de Él, que sea sanado. Haz que nuestro hermano sea hecho sano. Amén. Sordo y mudo, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo me he parado y predicado día tras día y año tras año. Y yo nunca he visto en toda mi vida a un niño que al ponerse en contacto contigo, algo no suceda. Él está sordo y tiene una hernia en su estómago. Permítele que sea sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, no lo dudes. Señor, tú conoces la aflicción de su cuerpo. Con mis manos sobre él y con un corazón sincero, te pido que sea sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. La muerte posa en una puerta y la fe en la otra. Dios quita la piedra y deja que la fe tome control. Haz que el cáncer la deje en el nombre de Jesucristo. Señor, haz que Él sea sanado. Yo pongo mis manos sobre Él. El mensaje todavía está resonando a través de los pasillos. En el nombre de Jesucristo, haz que sea sanado. Padre Dios, yo pongo mis manos sobre mi hermano. Sea así, Señor, por tu espíritu y tu poder. Dale a Él su petición. Sea así en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo está terminado. No lo dude ahora. Señor, el deseo de nuestro hermano es venir a su presencia con esa aflicción sobre Él. En el nombre de Jesucristo, permítele tener lo que Él está pidiendo. Amén. ¿Qué cosa tan grande? Deja que el Espíritu Santo venga sobre este niño para la gloria de Dios hoy por la noche. Tráiganlo aquí arriba y haz que Él lo reciba. Para el bien del reino de Dios, haz que Él lo reciba. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que así sea, que nuestra hermana sea sana y su petición concedida en el nombre de Jesús. Amén. Haz que sea hecho, tú recibirás el Espíritu Santo. No hay manera que usted no lo pueda recibir si usted cree. Usted tiene que, usted tiene que recibirlo, porque Dios así lo dijo. Usted parece en eso. Tráiganme a esa hermanita, emboletitas aquí. ¿Necesita usted ayuda, hermana? Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, conceda la petición de nuestra hermana. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, conceda la petición de nuestra hermana. Haz que ella sea sana. Amén. Él hizo que una ardilla viniera a existencia siete veces consecutivas. Él fue el que lo hizo cuando Hati hizo la petición. Señor, en el nombre de Jesucristo, concede la petición de nuestra hermana. Es tu palabra. Gracias. Dios amado, Padre, en el nombre de Jesucristo, concede esta, Señor, esta mujercita. Tú eres el Dios de Abraham. Concédele, en el nombre de Jesucristo, su deseo, sea así. En el nombre de Jesucristo, Dios del Cielo, concedele su petición. Amén. Esta jovencita, mientras tú venías a la plataforma, Dios me estaba diciendo todo acerca de tu vida. Él te quitará esa nerviosidad. Señor, yo condeno eso. En esta joven, dale, dale el deseo que quiere. Hazla feliz. Así será, en el nombre de Jesucristo. Padre, tú que levantaste a tu Hijo Jesús en la resurrección, lo cual celebramos, haz que ella lo celebre hoy aquí. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo condeno la, pidiéndote que ella sea sana en estos momentos, en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, haz que nuestra hermana sea sana. Amén. No puede quedarse allí. Tiene que salir, seguro. Esta cosa tiene que salir, Padre. En el nombre de Jesucristo, haz que nuestra hermana sea sana. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano esto, mi hermana. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano a mi hermana. Amén. En el nombre de Jesucristo, yo sano a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, yo sano esto, mi hermana. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a ella su petición. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo le doy a esta madrecita su petición. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a ella su petición, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo le doy a ella su petición. No, Satanás, yo te echo fuera. En el nombre de Jesucristo, deja a la mujer. Gracias a él, por la promesa que ha dado. ¿Lo cree usted? Usted va a sanar. Usted va a sanar en estos momentos. Por lo tanto, créalo. En el nombre de Jesucristo, hermana. Yo le doy a esta hermana su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, hermana. Yo le doy a usted su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, hermana. Yo le doy a usted su sanidad. Amén. Sea así. Yo confío en Dios que no estoy cometiendo un error. Concede esto por fe. Así sea. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo? ¿Usted da su problema cardíaco a él? ¿Cree usted esa historia que acabo de contar con todo su corazón? Entonces, yo le doy a usted su sanidad. En el nombre de Jesucristo, yo le doy a usted su sanidad. ¿Cuál es su nombre? ¿De esta mujer que acaba de pasar? ¿Diene usted en alguna parte aquí cerca? Usted recuerde que está sana. Eso es tan veraz como que yo estoy parado aquí. Padre, concédele a ella esta necesidad. Concédele esto. Yo oro. Sea así. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que ella tenga su sanidad. Amén. Por la gracia de Dios y a través de un don divino, yo le doy su sanidad. Oh, Señor, creador de los cielos y la tierra, da a esta hermana su petición y su sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermana, ahora vaya, crea. Señor, dale a nuestra hermana su sanidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted? ¿Cree usted? Entonces, yo le doy a usted su petición. Dios la sanará a usted. Permite que así sea, Señor, que su hermano sea sanado, física y espiritualmente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Permite que esta sea la hora cuando, Señor, yo pongo mis manos sobre esto, cuando ella está completamente sin esperanza de parte de doctores o de cualquier cura de la ciencia médica, pero no del encuentro con el Cristo repusitado en el nombre de Jesús. Se sana.